Bueno chicos, si os habéis vuelto un poco micos viendo el vídeo anterior, tranquilos que vamos a ver una solución un poco más larga, pero quizás un poco más sencilla de entender de todo este tema de los objetos funcionales que funcionan como datos. Voy a hacer el combo box este en lugar de directamente cogiendo objetos que sean código, voy a hacer que sean strings, que es quizás lo que más tengamos en la cabeza y una de las cosas que a lo mejor os más os han extrañado del vídeo anterior. Entonces vamos a definir un array de strings para los nombres de las funciones que queremos ejecutar y un array de códigos asociado, o sea vamos a emparejar cada nombre con su función, cada nombre con su código, una en un array y otra en otro. Entonces definimos antes este combo box, aquí mismo hacemos una definición de estos dos arrays. Podríamos definir arrays estáticos de esta forma, pero voy a hacerlo con array lists porque los arrays tienen la ventaja de que son modificables, así como un array es estático y el tamaño con el que se crea es el tamaño con el que permanece y los datos que tiene si se pueden cambiar pero no se pueden ampliar ni reducir, no se puede borrar un elemento, el array list sí. Entonces en general, sobre todo si luego queréis en algún momento hacer uso de eso, pues es más conveniente utilizar un array list que un array, salvo que tengáis clarísimo que no va a modificarse. Entonces voy a definir un array con los strings, por ejemplo, nombres de funciones y llamo al constructor. Si ya quiero inicializarlo en la misma sentencia, igual que un array lo podemos inicializar así, voy a poner esto temporalmente, luego lo quito. Podríamos hacer esto y ya voy a poner los nombres que me interesa tener, visualizar cada dos segundos y media. Igual que un array la puedo inicializar así, un array list no es tan fácil inicializar porque no puedes directamente aquí poner esta sintaxis que se especifica para el array de Java. Pero sí que podéis utilizar un truco que es que se puede crear un array list partiendo de una colección que ya existe. Es verdad que los constructores del array list podrían haber pensado que aquí se le pudiera pasar un array y ya directamente con ese array se inicializa el array list, pero no, sí que se ha pasado a este collection. Entonces un array no es una collection, un array no responde a este esquema de Java de las jcollections, pero un array se puede pasar muy fácil a una colección con un método que hay en una clase de utilidad que es arrays.asList. ¿Qué hace esto? Te deja visualizar un array como si fuera una lista, como si fuera una colección. Entonces, ¿qué hago? Inicializo un array list con un array visto como si fuera una lista. Entonces directamente esto mismo que tengo aquí, bueno, esto mismo, si queréis, la sintaxis completa es esta. Esta es la creación de un objeto que es un array de string con una inicialización. Esto mismo que tengo ahí, se lo puede dar a este inicializador. Esto en general se utiliza mucho, veréis, mucho código tiene esta forma cuando quieres crear un array list de datos iniciales que ya conoces, meterlos ya por código, pero, bueno, pues Java no tiene una sintaxis específica para eso. Entonces lo que tienes que hacer es crearte un array inicializado, que para eso sí hay una sintaxis específica. Ese array inicializado verlo como una lista y esa lista utilizarla como cebo, como inicialización del constructor del array list. Entonces, ¿qué se va a crear aquí? Se va a crear un array list que es nombres y funciones, que tiene dos elementos, que son estos dos, que son dos strings, pero que tiene la ventaja de que se puede trabajar con él como un array list, es decir, insertando, borrando, añadiendo en cualquier sitio, etc. Ya nos podemos cargar esto. Y de la misma forma voy a hacer un array list equivalente, que ahora va a ser de códigos, de procesa lista enteros. Recordad que esa interfaz, de momento, no hemos visto más maneras, luego las veremos, pero lo que hacemos es representar objetos de código que responden a una interfaz. En este caso, la interfaz al que responden es procesa lista enteros. Y voy a llamarle funciones. Y lo voy a inicializar de la misma forma. Meto, si queréis, esas líneas, para que quede un poco más bonito sintácticamente. Y aquí inicializo el array, pero ahora ya no es de strings, sino que es de procesa lista enteros. Entonces, fijaos que podemos crear, igual que creamos un array de objetos primitivos o de datos primitivos, también podemos crear un array de códigos. ¿Qué códigos son los que tengo? Pues los métodos que tenía antes por aquí. Visualizar cada dos segundos y lista de strings, perdón, y calcular media. Estos son los códigos que quiero meter. La sintaxis de Java 8, para hacer referencia a códigos que ya existen, es el nombre de la clase, si son estáticos, como vimos en el vídeo anterior, perdón, dos puntos, dos puntos, esta es la sintaxis nueva de Java 8, nombre de la clase, nombre del método. Visualizar cada dos segundos y Java funcional, que es el segundo código. Dos puntos, dos puntos, calcular media. He copiado demasiado de arriba, este arraylist no es de strings, sino que es de procesa lista enteros, o se puede, la anotación diamante que directamente este tipo lo infiere de aquí, y que coge ese tipo a la hora de crear el arraylist. Veis que he creado, y esto es, esto es ya anotación funcional, igual que creas un array o un arraylist de strings, puedes crear un array o un arraylist de códigos, donde cada uno de esos códigos responde a esta interfaz, ¿vale? Y que son en este caso estos dos. Entonces, con esta, ya veis que es un poco más de trabajo, pero quizás es un poco más fácil entonces hacer el combo box, porque directamente el combo box lo haces a strings, o sea, haces el combo box de este array, o de este arraylist, y lo inicializas con ese array. Entonces, al inicializar el combo, lo inicializo con los strings directamente. De hecho, el combo tiene una sintaxis que permite inicializarlo. Veis que hay un vector, hay un object, o sea, si dierais nombre a este array, aquí sí tiene que ser un array estático, el combo box se podría inicializar con ese array estático. Pero como hemos decidido hacer un arraylist, vamos a inicializarlo entonces, metiendo en el combo, igual que hacíamos los aditems antes, pues ahora el aditem, pero sobre los datos que tenemos en ese arraylist, la lista de funciones, la lista de nombres, ¿cómo lo he llamado? Nombres, funciones. Nombres, funciones. Pues el primer elemento. Y el segundo elemento es este. Y quito el renderer de antes, porque ahora lo que vamos a renderizar directamente en el combo son strings. O sea, selecciono uno de los dos strings. Obviamente, si tuviera más, metería aquí todos. De hecho, si queréis, por hacerlo más bonito, esto lo podríamos hacer o lo deberíamos hacer dentro de un bucle. Ahí, y así, si son dos métodos, si son siete métodos, siete, ya meto los nombres de todas las funciones que quiera poder ejecutar. Y claro, ahora lo que va a llegar cuando seleccionemos el combo es un string. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? El string que selecciona el usuario de estos es el que se relaciona con el código que queremos hacer. Entonces, vamos a ejecutar de estas, de funciones. Entonces, voy a tener que, a cambio de esta modificación, vamos a tener que ir al proceso de nuestro combo de opciones. Y ahora este combo de opciones directamente no se puede ejecutar, porque no me devuelve un código, sino que me devuelve un string. Entonces, fijaos que, igual que hay un getSelectedItem, hay un getSelectedIndex, que me devuelve la posición. Entonces, aquí va a ser más fácil trabajar con la posición. Si esa posición es menos uno, es que no hay ninguna seleccionada, y si es cero mayor, es que hay una seleccionada. Entonces, ¿qué hago? De las funciones, cojo la que corresponda a la opción que ha seleccionado el usuario. ¿Veis la idea? Este es un ArrayList que tiene códigos. Entonces, cojo el código que corresponda al enésimo, el que el usuario ha seleccionado, ¿vale? Y lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Pues ese código tiene un procesa, al que le tengo que pasar la lista de enteros. ¿Veis que es un poco lo que hacíamos antes? Pero en lugar de ir directamente cogiéndolo del combo, cogiendo de un ArrayList de funciones, el elemento correspondiente al que has seleccionado del combo. Con todo esto, lo he hecho un poco más largo, pero así tenemos la ventaja de que este interface no tiene que tener el truco que utilizábamos antes, que es que devolviera un string que era el nombre del proceso, sino que directamente el proceso puede ser anónimo. El string, el proceso simplemente no devuelve nada, como lo teníamos al principio, o sea que esto básicamente es dar un paso hacia atrás, el proceso no devuelve nada, ni el visualizar, ni el calcular medias devuelven nada, simplemente acaban cuando hacen su proceso. Void. Y ya volvemos a esta definición. Si ahora ejecutamos, vemos que en el combo salen los nombres, los del Array, y cada vez que se selecciona un nombre del Array, se ejecutará, una vez que pulsemos el botón, el proceso asociado a ese Array. ¿Cómo? Pues porque en este proceso hacemos esta asociación de, dependiendo del índice que se ha seleccionado, ejecuto de este Array de códigos, y lo clave de este tema, y lo clave de entender Java 8 como funciona aquí, es que estoy metiendo códigos dentro de una estructura que normalmente pensamos en ella solo con datos. Aquí tengo una estructura que es un Array de datos, y en esa estructura de Array de datos estoy metiendo códigos. Entonces el get0 de esta estructura me va a devolver un código, el get1 de esta estructura me va a devolver otro código, y para ejecutar cada uno de estos códigos simplemente llamo al método que esos códigos tienen, que en esta definición de interfaz, porque he utilizado una interfaz que me lo he creado yo de acuerdo a mis necesidades, se llama procesa.